El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. En el día de hoy recordaremos la presentación que realizó John Jairo Pérez y su grupo Loco Loco en nuestro municipio en el año 2001. Bienvenidos a En el Archivo, un espacio dedicado a recordar estos eventos y personajes que hacen parte de nuestra historia. Para que se enteren quiénes somos, quién es cada uno, nosotros nos vamos a presentar. Estamos plenamente identificados. Creo que ahora sí, ya saben quién es todo el mundo aquí. Quedamos plenamente identificados o no. Ya ven la mano arriba. Llegó Loco Loco, llegó la alegría, aquí la tristeza no tiene cabida. Con Loco Loco, hay buen humor, actualidad, alegría y diversión. Siempre reflejamos amor y simpatía para dedicarle sonrisas a la vida. Soy John Jairo Pérez, jugar con la voz me encanta. Ningún personaje se le escapa a mi garganta. Mi nombre es Luis Carlos, el chuzón me guía. Y en el escenario soy el rey de la alegría. Mauricio Agudelo para conformar la canta. Rodolfo el poeta, que es el rey de la parranda. Y con nosotros, chiquitos que están por aquí. Andes, buena noche, la mano arriba. Y con Loco Loco, hay buen humor. En Caracol, más compañía. ¡Isteria, Isteria, Isteria! John Jairo Pérez, más conocido como Don Ebrio, se ha considerado por tener un show lleno de mucho humor. Y esta presentación no fue la excepción, pues con su rutina de chistes hizo reír a todos los andinos. No me vamos a contar chistes, mientras tanto. ¡Vamos con chistes! A mí me gustaban los chistes rápidos, así. ¡Ta, ta, 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 rapiditos! ¿Cómo le parece que llama una señora? La señora siempre descuidada. Llama una señora por teléfono a la clínica. ¡Aló, clínica, buenos días! Y le dice, señorita, gáme un favor. Para uno hacerse la citología, tiene que ir personalmente. Y le dice, no, pues si quiere, mándela con que en un colectivo, que después nosotros las pachamos. ¡Sí! ¡Están muy descuidadas! Imaginen que salió en el tiempo esta semana que en Holanda se casaron dos lesbianas. Ayer nos dimos cuenta que era por mamar gallo. ¡Hombre, y el colmo! ¡El colmo! ¡El colmo! ¿Cómo les parece dos viejitos que todas las noches hacían el 69? El día que no lo hicieron, ganó por Cúcuta. Aterrizó un marciano en la puerta de la casa, hay un boquineto, y tocó el marciano. Y dijo el boquineto, ¡Yen! Y dijo, yo, y vengo de Marte, y le dice, ¡De Marte! ¡Yen! Llamó un tipo por teléfono y le contestó un gago, ¡Ah, ah, ah, es ocupado! ¡Eh! ¡Chistes boos! Yo no sé ustedes de qué ríen, qué pendejos son. Una señora, le dice una señora al esposo, ¡Mi amor! ¡Hoy quiero hacer el amor a lo afónico! Y le dice, ¿Y cómo es eso? Y le dijo, ¡Sin voz! ¡Eh! ¡Muy fácil! No sé, ustedes se ríen de cualquier pendejada que uno les dice, hombre. Ahora las muchachas con la moda del celular, ¿Cómo se han vuelto? ¡Eh! ¡Ay, madre ya! Le dice una muchacha a la mamá, ¡Mami! ¡Me voy a ir con Alfonso para la discoteca! ¡Yo quiero irme para Alfonso con Alfonso para la discoteca! ¡Yo quiero ir con Alfonso! ¡Y me voy con Alfonso con Alfonso con Alfonso! Y esas mamás cantaletosas que son capas de secar un papayo Que matan un marrano a cantaleta Que se le entran los ladrones y los ponen a trapear Y la coge, mira, Verónica Vos te vas con Alfonso, pero me hace el favor Llegas aquí a las once, a las once, Verónica Pero me llegas a las once, donde no me llegas a ver, Verónica O no volvés a salir con ese muchacho, Verónica Y me llegas a las once, Verónica, pero tiene que ser a las once, Verónica A las once, a las once, Verónica, me llegas a las once Más muchachas de ahora aquí hablan con el celular Pues llego a las once A las once, esas que han nacido a las once Que esto como que les cae a las once Fresca, porque ya le dicen la mamá, es fresca Como si fuera carne, carne sería fresca Fresca, fresca más fresca No hay nervios No hay nervios No hay nervios Y le dice la mamá, pero Verónica, me llegas a las once Verónica, mejor dicho, no volvés a salir, Verónica, si no llegas a las once Se fue Verónica con Alfonso A las diez de la noche estaba Verónica tomándose el primer ron De minifalda, Mireya por todas partes, porque se echan Mireya hasta donde tienen Mireya Y Verónica, vea Y baile esa, ¿cómo es que llamaba? Una champeta A las once y media estaba Verónica en la mesa Y vea, y baile Y Alfonso debajo es su mamacita, muévala Es Ave María, mamita Es Ave María, es Ave María Con razón dicen que para saber cómo va a ser la hija hay que verle la cara a la suegra Y Verónica ya, a las once de la mañana estaba Verónica ya con la minifalda más alta Y metenle, ya le conocen más ni a la suegra A las tres de la mañana se acordó Verónica Y dijo, ay, me mató mi mamá Me mató mi mamá Alfonso, préstame el celular Préstame el celular Le pasó el celular y ahí mismo llegó ella Y le contestó la mamá Aló y le dijo, mamá, colga que es pa' mí Se lo tienen que aprender Que llegue tarde a la cara John Jairo Pérez fue el director del grupo Un Cómico Musical Loco Loco Que durante ocho años conformó el programa de Radio Loco de la cadena Radial Caracol Veamos a continuación una de las canciones que este grupo utilizaba para entretener al público En Valencia hay un sudero de majestad singular De cuando sale a la plaza los sentíos hace vibrar Se llama Manuel Meloyo y cuando a los toros cita El público emocionado, el público emocionado con cierta burla letrita Olé Meloyo, olé Meloyo, olé Meloyo, olé Meloyo Con el capote, olé Meloyo, con la muleta, olé Meloyo, con banderilla, olé Meloyo Y en todo antes, olé Meloyo Las mujeres en la plaza viendo a Meloyo torear Se emocionan, se enloquecen y al ruedo quieren saltar Se van poniendo de pie las manolas más bonitas Y meneando las caderas, olé Y meneando las caderas alborosadas le gritan Olé Meloyo, olé Meloyo, olé Meloyo, olé Meloyo Olé Meloyo, olé Meloyo, olé Meloyo Con el capote, olé Meloyo, por chicuelina, olé Meloyo Por serpentina, olé Meloyo, y arriba Andes, olé Meloyo Olé, ya en la mano, la palma, la palma, la palma Y tiene un hermano de apellido Melano, y olé Y olé, jeje, San Pedro Viejo Aguaviesta Las mujeres en la plaza viendo a Meloyo torear Se emocionan, se enloquecen y al ruedo quieren saltar Se van poniendo de pie las manolas más bonitas Y meneando las caderas, olé Y meneando las caderas alborosadas le gritan Olé Meloyo, olé Meloyo, olé Meloyo, olé Meloyo Con el capote, olé Meloyo, por chicuelina, olé Meloyo En el cabañón, olé Meloyo, y en la estocada, olé Meloyo John Jairo Pérez inició su carrera artística como trovador En el Festival Nacional de la Trova que se realiza cada año en Medellín Allí consiguió ganar varios títulos Es actor, humorista y compositor Ustedes saben en qué se parecen las mujeres a los huracanes Las mujeres se parecen a los huracanes en que cuando se dejan venir Hacen una bulla a la verraca Y cuando se van se llevan el televisor, la nevera, el carro, el apartamento Muy bravo Y es que hay cosas ¿A dónde está el padre Rubén Darío, hombre? Le quiero pedir un aplauso para este berriondo Que fue capaz de hacer este evento tan bueno y de tenernos hoy aquí Yo digo que un muchacho Un muchacho Un muchacho que le ha metido ganas Y que tiene a la juventud en la palma de la mano Eso es lo que hay que hacer ahora con la juventud La juventud hay que darle la mano y hay que enrumbarla Y meterla por el camino del bien No como Verónica, mamá, colga que es pa' mí Ah, tampoco ves De vez en cuando las muchachas se echan una cana al aire De vez en cuando De vez en cuando Bueno, volviendo al cuento Es que ya no me acuerdo ¿Cuál era el que les iba a contar? Bueno, en cualquiera de esos Les decía Hombre, los hombres cuando nos prendemos Somos lo más aterrador del mundo De los maridos roncadores Y había uno de esos que Roncaba en varios tonos Apenas planchaba a oreja Llega De esos que parecen Y la mujer vivía más berraca A toda oreja de María Llega Pum, 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 pum Y a dormir Pum, 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 pum Y a dormir A mí me las paga Oh, me las paga Cada que llega Pum, pum, pum Un día llegó él Se durmió Precisito A roncar De esos roncadores Que roncan como en varios tonos Pum, 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 pum Con el perdón de ustedes Hay unos que solamente Roncan Pero hay otros que combinan Peo y ronquido Entonces son Y fuera de eso Lo combinan con otro Ay Ay Porque es que Hay varias clases de peorros ¿En serio? Está el peorro torturador Se tira el peo y tapa al otro Huélaselo, huélaselo, huélaselo Huélaselo, huélaselo Huélaselo Está el peorro cínico Cínico Se tira el peo en un velorio ¿Quién fue? Y él Al muerto Pediendo, pues Peorro Está el peorro Está el peorro Elástico Es ese que Y se quivo, hermano Él lo tiró Y dice, ah Es que ya uno, hermano, la costumbre Uno no los tira Y no que le caen Hay muchas clases de esos Hay peorros Ahí está el peorro egoísta Está el peorro egoísta Que uno dice, no jodas Y se fuiste Y dice, sí, papá Yo el peón no lo digo a nadie No lo digo a nadie Bien, papá ¿Cuál es la espalda? ¿Ah? Está el peorro El peorro ¿Cuál me dice? ¿Cuál? ¿Cuál? La espalda Ah, no Pero esa es otra clase Esa es la clase de peos Todavía no viene de edad Hay muchas clases de peorros Pero bueno Volviendo al cuento Este tipo Y se va esa señora Pa' la nevera Y me dijo A mí me las pangan hoy Eh, ay, María Se tiró uno Que me olió Como a yodo Eh, ay, María Le digo Que un peo de hechos Hombre, que las empresas públicas De Medellín No nos va O sería el peorro Que lo tiró Y dice Oiga Oiga Y dice ya Eh Es que el que se tiró ahora Van a quedar oliendo a eso Hasta los nietos de nosotros Que peo tan horrible Y tan horrible No tener que oles eso Y fuera eso Como ronca Y como duerme maluco Y fuera de eso Viene, pide Y pum, pum, pum Y se duerme Y se va esa señora Pa' la nevera Y saca un plátano Un banano De los más gruesos Que encontró Y empezó a pelarlo Y lo pelaba así Ah No, no pelaba Sino la mitad Y Y se quedó mirándolo así Y decía Ajá Es con este Se fue Y el tipo vea Con esa cara de ternura Parecía un bebé Pero con bozo Así Y coge esa señora Y se le arrima Con ese plátano Y vea Ay ¿Qué pasó eso? Si yo como es de maluco Que le hagan a uno eso En 1994 John Jairo Pérez Fundó el grupo Loco Loco Ese mismo año Debutó Con el éxito discográfico Se me murió mi canario Tema que alcanzó Los primeros lugares En la lista De Centroamérica Puerto Rico República Dominicana Y México Y lo vamos a palmetear Pues Ay Dios mío Bendito Se me murió Mi canarito Quisiera enterrarlo Pero no hay con qué Ay 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 Que pena me da Se me murió Mi canario La bicha de mi mujer Y las sardinas del vecindario Y las sardinas del vecindario Bueno y que se hagan las palmas Que no las oigo Antes las muchachas adoraban a mi lindo canarito Pero ahora que se murió Ninguna le toca el piquito Pájaro desagradecido Vivía como en un arendín Porque hasta los sesenta y cinco Le di de comer muy bien El día que se murió Gritaba como una loca Pero nadie me le dio respiración Boca a boca Ay 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 Que pena me da Se me murió Mi canario La bicha de mi mujer Y las sardinas del vecindario Y que viva la juventud Un bella flor Ay 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 A ver la tribuna Omega Estéreo Café Águila Arroja Cuando veía una sardina Él se iba desesperando Pero con el paso del tiempo Se me fue sentí gritando Estaba tan débil mi canario Que si cantar intentaba Iba doblando la cabeza Y allí mismo se desmayaba Ayer me dijo mi mujer Bastante preocupada Eso fue que se comió Un bella cucaracha No se me duela Ay 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 Que pena me da Se me murió Mi canario La bicha de mi mujer Y las sardinas del vecindario Ay Que pena me da Se me murió Mi canario La bicha de mi mujer Y las sardinas del vecindario El día que se murió Gritaba como una loca Pero nadie me le dio respiración en boca a boca Ay, 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 que pena me da, se me murió mi carayo La dicha de mi mujer y las jardinas del vecindario Ay, que pena me da, se me murió mi carayo La dicha de mi mujer y las jardinas del vecindario Lo único que me alegra de mi pobre canarito Es que se logró morir cuidando sus dos huevitos Ay, 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 que pena me da, se me murió mi carayo La dicha de mi mujer y las jardinas del vecindario Ay, que pena me da, se me murió mi carayo La dicha de mi mujer y las jardinas del vecindario Ay, 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 ya se me murió John Jairo Pérez no fue el único encargado de hacer reír a toda la audiencia esa noche Uno de los integrantes del grupo decidió recitar unas poesías bastante peculiares Rodolfo Rodolfo El poeta Loco Loco Rodolfo, bájese un poquito el pantalón que se le ve estancar la sangre Rodolfo, medio Andeslo Sí, sí, claro La gente lo aclama Vamos a darle otro aplauso, es muy tímido de verdad Es muy tímido, es muy tímido Es bastante tímido Rodolfo Se ha ganado dos premios Simón el Bobito de Periodismo Y un premio Pablo Neruda en la poesía Poesía amorosa, poesía bonita Muchas gracias, señor Jairo, por la oportunidad Rodolfo Primero que todo, voy a hacer un poema Doño Jairo Sí, señor Usted es más allá del Parque de las Aguas Sí Sí Yo lo llevo a que usted se ruede con sus calzoncillos narizones por el tobogán Allá arriba en aquel alto Sí Hay una casa de atrillo Ajá Vivimos muy apretados Guau Mi papá, mi mamá y yo Rodolfo, por favor rime mejor Yo tenía una bicicleta Sí Con los diners de magnesio La dejé a juega de mi casa Sí Y al otro día no me amaneció Se la robaron Se la robaron, señor Jairo Se la llevaron Sí, se la robaron Por favor, entre verso y verso vamos a hacer Oh Sí Vamos a Vamos Sí Oh y sí Yo me fui para una finca Oh Y había mucho caballo Sí Mi novia montaba en bestia Y en ella me montaba yo ¿Qué? ¿Cómo así? Ay, juega Ay, juega Ay, 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 ay Yo vivía en Itagüí Sí Había nadie animales Oh Y también muchos pingüí ¿Pingüí? No, de esos del pueblo norte Pingüí no, sí Te voy a contar un poquito de la historia de mi vida A ver, Rodolfo, ¿cómo surgió usted? Lo que pasa es que vean Mi mamá quedé a una niña Sí Mi papá quedé a un badón Sí Y yo para darles gusto Sí Salí medio mal No, pero es verdad, pero es verdad No, pero es verdad No rima, pero es verdad Gracias, el micrófono termina aquí Un aplauso, Rodolfo Termina aquí su show Está demasiado zafado No, no le vamos a dar más la oportunidad Es más, que sigla o que pare Ustedes verán Pero no se nos fue El padre, Rodolfo, está ¡Poema! ¡Ay, qué gente tan querida! Te lo digo de una vez Esta gente tan bonita Que es la gente de Andes De Andes, hombre, de Andes Se me están olvidando del coro, por favor Le voy a hacer un beso a una muchacha bien bonita, doña Ojeda Bueno, pero con mucha... ¡Ay, la que está tomando el tinto! Esta, esta La plaquita O la que está al lado Vea la que está al lado Venga para acá Hágale ¡Ay, qué mujer tan bonita! ¡Ay, qué mujer tan hermosa y tan bacana! ¡Sí! A mí ya sí me contaron ¡Oh! Que ella se llama Eliana ¡Sí! Venga para acá, mi amor ¡Ay, qué mujer tan hermosa! ¡Sí! ¡Ay, qué cara tan divina! ¡Qué mujer tan primorosa! ¡Sí! Yo mirándole el escote ¡Oh! ¡Qué muchacha tan coqueta! ¡Sí! Yo quisiera ser el novio ¡Sí! Para chuparle ¡Eh, ya! Muy amable, muy querido Señoras y señores, un aplauso A nombre de Café Aquila Roja Desde la Trova Hasta las canciones de Parranda Con doble sentido Llevan el humor y el picante Propios de la cultura paisa Esto ha sido todo por hoy Los espero en la próxima Para que sigamos reviviendo La historia de nuestro municipio Feliz noche para todos Aupan La televisión de los andinos ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.